hola que tal mis amigos y seguidores les comento que la vida de Shakir en Barcelona ya es historia la cantante colombiana que puso fin de forma abrupta a una relación de 12 años de amor con Gerard Piqué ha abandonado junto a sus hijos la ciudad condal en la que residió todo este tiempo para marcharse a su nueva residencia en Miami Shakira deja atrás una etapa que fue feliz en muchos momentos pero que se ha visto empañada por un final dramático debido a la supuesta infidelidad de Piqué con su actual novia Clara Chiamarty lo que ha hecho que la artista colombiana tome la decisión de marcharse lo más lejos posible algo que ha hecho en compañía de sus dos hijos Milan y Sasa han pasado ya 10 días desde el comienzo de la mudanza pero un último hecho marca la posibilidad de que todo por fin haya llegado a su fin a Shakira le hubiera gustado marcharse a Miami nada más conocer que Piqué le era infiel y que preferiría comenzar una nueva vida junto a Clara Chia antes que continuar con ella en una reconciliación fallida de la que se han hecho hasta canciones sin embargo primero el acuerdo de separación y más tarde la salud de sus padres en especial de su padre William Mebarak ha retrasado la mudanza hasta estos días cuando todo ha cuadrado y se ha podido producir la marcha de Shakira Milan y Sasa al otro lado del charco además de los problemas de salud de William Mebarak de 91 años en las últimas semanas la madre de Shakira Nidia también sufrió una complicación una trombosis que provocó que se le ingresara de urgencia todo salió bien pero los planes de mudanza ya que Shakira quiere marcharse con toda su familia habían quedado en duda porque volar en plena recuperación resultaba un riesgo incrementando por todas las horas de viaje que requiere un escenario como el dibujado el ok a la mudanza global estaba dado pero se debía producir de forma escalonada primero se marcharon Shakira y sus hijos Milan y Sasa hace unos días y al parecer según ha podido captar el medio europa press ya se habría producido también la marcha de los padres del intérprete te te felicito o te cuje la mansión de espugles de Llobregat en la que residían ya está vacía de muebles y otros objetos personales también una furgoneta con material sanitario ha delatado a los protagonistas y en concreto su marcha Miami que parece ya definitiva los padres de Shakira eran la clave de la vivienda de Barcelona en la que residían Shakira sus hijos y sus padres también lo hizo piqué años atrás salieron aparatos médicos como bombas de oxígeno que se devuelven a la empresa que era proveeruda de la familia Mebarac en los últimos meses esta era la última prueba para constatar que Shakira ha podido completar su plan después de una sonada marcha a Miami junto a sus hijos que se suma al viaje que ahora han podido hacer sus padres lo que también implica una feliz mejora de la salud de ambos